Aprendamos a usar el modo de belleza con el Galaxy A3 y el Galaxy A5. Primero nos dirigimos hacia la cámara. Pasamos a la cámara frontal. Aquí mismo podremos retocar la piel y el tamaño de nuestro rostro y además agrandar nuestros ojos. No te olvides de revisar la descripción para enterarte de más sobre el Galaxy A3 y el Galaxy A5.